Uno tiende a pensar que esta organización es una especie de árbol Pero no hay que caer en la confusión, digamos, de que no es cualquier tipo de árbol Esto de clasificar al organismo Entonces, este tipo de árbol aquí, por ejemplo, esta representación Ahí, ¿dónde está el puntero que necesito? Acá Este tipo de representación aquí, a vuestra izquierda No es exactamente lo mismo que acá Que esto, porque esto implica como ramificaciones de una misma línea Pero que nos lleva a la idea que habíamos discutido en la clase anterior de especiación O sea, estos eventos que hay aquí Significan no una rama del árbol Por eso es que es medio confuso el concepto del árbol No es que si fuera una rama del árbol principal Sino que Entonces, sino que son eventos de Especiación Entonces, en ese sentido No es exactamente como un árbol Ya no es muy preciso Esa comparación Así que hay que usar el concepto de árbol Filogenético un poco como con cuidado No es un árbol en el sentido de que tiene un tronco principal En que sale en rama Sino que es esta estructura Que se ramifica Pero que Hace que Esta rama de aquí, por ejemplo Sea distinta de esta de acá Ya No es la continuación de una misma rama Es una pequeña sutileza Que hay que tener en cuenta Ya Y de hecho Ustedes Han visto Y es muy común ver este tipo de error En el libro Inclusive el libro de biología del colegio De esta figura Esta figura más o menos conocida Que se llama De hecho cuando se inventó Se le llamó el ascenso del hombre ¿Ya? Y Esto Esto claro Uno puede decir Con el conocimiento que tenemos ahora Bueno resulte que Si uno ve en la historia Evolutiva De los homínidos ¿Ya? Ya sabemos que este grupo Es el de los homínidos Uno puede decir que hay ciertos ancestros Pero esto Este tipo de Digamos de organización Que tenemos acá Manda un mensaje Que no es Del correcto Del punto de vista biológico Ahora sabemos Después de un par de clases Que El linaje De los homínidos ¿Ya? Podría haber tenido Una estructura de ese tipo ¿Ya? Esta especie de árbol Como Con las restricciones Que acabamos de hablar Pero eso es distinto De lo que nos quiere decir Esta figura ¿Ya? Esta figura nos induce A pensar así En una Como trayectoria lineal Desde un ancestro Más antiguo Ya Primates por allá Pasando por las distintas Fases de homínidos Lo que hoy sabemos Gracias al registro fósil Que Por ejemplo Acá Y acá Este podría ser C podría ser El homo sapiens Y D Podría ser El homo Nern de antelis Que son Dos especies De un mismo género ¿Ya? Que en algún instante De la historia De De nuestro grupo De los homínidos Coexistieron Pero Los Por los motivos Que Existen varias teorías Al respecto Los Neandestal Desaparecieron ¿Ya? Entonces Esto Ojo con esto No quiere decir Que haya sido Una Una relación lineal Sino que Nosotros No nos Distinguimos De otros grupos Que hemos visto Animales En el sentido Que tenemos Esta distribución Digamos Nuestro linaje ¿Ya? Entonces Esta imagen Especialmente Los que Van a enseñar Esto Los futuros Profesores Tienen que tener Con cuidado Con esto Porque esta imagen Es incorrecta Induce el error Porque Envía este mensaje Respecto Al linaje De los homínidos Que es incorrecto Bueno Y como habíamos Discutido Varias veces Es Si uno A estos Filogenes Le pone La variable Tiempo Puede Descubrir Que hay Linajes Que se han Extinguido Y la manera De ponerle La variable Tiempo Es por ejemplo Con el registro Fósil Y En el registro Fósil Digamos Hay Varias cosas Que Sirven para Representar El tiempo En esta Filogenia Uno Que es La Datación Radiométrica Eso quiere decir De Por ejemplo Ver la composición De los isótopos De un De un Cierto átomo Les recuerdo Que cuando vimos La clase De la historia De la vida En la tierra Los primeros Indicios De que Existió Vida De tipo Microorganismo En el En la En la tierra No viene por Evidencia fósil Directa Sino porque Viene acumulación De rojas De rocas Perdón Y distribución De isótopos De rocas Que eran peculiares Que no se daban En la naturaleza Entonces eso Llevó a una hipótesis Acer Acerca de que Esa distribución De 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 isótopos De carbono En ese caso Era Solamente posible Si los hubieras Depositado Un crecimiento De tipo celular Ya No era una cosa Si fuera un Evento geológico Habría sido algo Al azar Pero están ordenados En cierto orden ¿Ya? Y eso nos Y eso nos Permite Dar una idea También de De la estructura Estas estructuras Que se formaron Y también Los isótopos Como sabemos Los isótopos Radioactivos De su clase De química Seguramente Si es que no Lo han tenido Sabemos que Los Isótopos Son aquellos Átomos Que tienen Una Una masa Nuclear Más grande Y Tienden a Estabilizarse Emitiendo Radiación Y eso Define una vida Media Y uno puede Calcular Según la cantidad Según la cantidad De isótopos Que tenga ahí Puede calcular Más o menos El tiempo Que tiene Esa Esa roca Ese material Y lo otro Aquí un poco clásico En lo que llamamos Estudio Estratográfico Que como muestra Acá Es el depósito De rocas En distintas Capas Y podemos Asociar Los geólogos Pueden Asociar A ese depósito Distintas edades De la tierra Entonces Por ejemplo Si en esta En este depósito Aquí Tenemos un fósil Acá Este fósil Que está aquí Va a ser Más Antiguo Que este otro Fósil Que está casi Asumiendo Que esta parte De acá Es la superficie ¿Ya? Porque Se van depositando Y esos procesos Que demoran Millones de años Por lo tanto Si encontramos Un fósil Aquí Puede que ser Que químicamente Sea el mismo Tipo de roca ¿Ya? Este fósil Aquí Circulito Rojo Puede que sea Igual químicamente A este otro fósil Circulito rojo Que está acá Pero Está depositado En distintas capas Que los geólogos Nos dicen que Son de distinta edad Esto que está Más profundo Más antiguo Y esto que está Más superficial Más nuevo Entonces Importa mucho Donde uno Encuentra el fósil ¿Ya? Entonces Probablemente Si ustedes Llegan a su mano Un fósil Y El geólogo Se lo llena Un geólogo Es decir Oye Me puede decir Hacer un análisis Del fósil Tal vez Tal vez Dígame Dónde lo encontró Es una Una cosa Que preguntaría Un geólogo Y eso va a dar Una idea Del tipo de roca Donde estaba Ese fósil ¿Ya? Entonces No todo solamente De la composición química Natalia Ya ¿Creen Ángel Valencia Compañero? Sí Me dijo Que le avisara Ah Bueno Ok No hay problema Y lo otro Es lo que llamamos Los Relogios Moleculares Que son Resulta que El material Genético Nuestros genes Es Bastante Conservador Es decir Los Cambios En nuestro Código genético Que llamamos Mutaciones Son muy difíciles De lograr Ocurren ¿Ya? Pero Nuestras células Y ustedes Lo van a aprender Cuando tengan Biología celular Y cuando ven Específicamente Biología molecular Van a Entender que Existen muchos Mecanismos De reparación Y mantención De material Genético ¿Ya? Entonces Pero Eso quiere decir Que las tasas De cambio De mutaciones Son muy bajas Y como las tasas De mutaciones Son muy bajas Uno podría Predecir Que si este material Genético De este organismo Es Distinto En un 1% De otros Organismos Que se parece Tal vez La Separación Con un Antepasado Común Corresponde A tantos Millones De años Porque Tenemos datos Genéticos De otra Especie En otro Lugar Que Que podemos Calibrarlo Yo no soy Experto En biología Molecular Pero Básicamente Tiene que ver Con esa Característica Del genoma Que el genoma En general Es conservador Los cambios Que pueden Haber Son Pequeños Y se demoran Mucho Tiempo Bueno Entonces Habíamos Definido La clase Basada Que evolución Es la Descendencia Con modificación Entonces En la clase De ejemplo Que estamos Tomando como Ejemplo Aquí De la Universidad De Berkel Ellos Van a poner Una serie De ejemplos Que los voy a Relatar a Continuación Respecto A qué Llamamos Descendencia Con modificación Y ellos Van a ser Vamos a ver Tres ejemplos De Lo que Las Por decir Así La fuerza Los mecanismos Que están involucrados En la evolución A través del ejemplo De los De estos pequeños Escarabajos Ya En que vamos a tener Escarabajos De color verde Por acá Y Escarabajos De color café Y Vamos a ver Cómo pueden Cambiar La composición De una población De escarabajos Verde y café En función De mecanismos Posibles Para explicar Cambios Que lo atribuimos A cambios Que son impulsados Por la evolución Ya Vamos a ver Los ejemplos A continuación Entonces Cómo Cómo puede Haber cambio En una población De escarabajo Por ejemplo Dice Pensemos En un año O dos De sequía Durante la cual Hay pocas plantas Que los escarabajos Pueden comer Entonces eso Genera un impacto En la población Aquí Vemos una población Que está distribuida Homogéneamente Ya En En escarabajos Que son verdes Y en escarabajos Que son café Pero aquí En un año De sequía Por ejemplo Vemos que se han Privilegiado Los escarabajos Cafés O sea A disminución De alimento Hay mayor Cantidad De escarabajos Cafés Entonces Pero hay un cambio Que puede Afectar aquí Que Si lo sometemos A dieta Por ejemplo Un cambio Que puede afectar A ello Es el tamaño Corporal Entonces Es un cambio Que afecta A las poblaciones Naturales Que no necesariamente Implica Un cambio evolutivo Ya Entonces Entonces Ahora vamos A ver En este ejemplo Vamos a poner Una condición Que Digamos que Aquí como dice Que el El 90% De los escarabajos De una población Natural Digamos Tiene El Genes para el color Verde intenso Y unos pocos Tienen el gen Para el color Aquí está traducido En castellano Castizo Ya El color Marrón O color café Entonces Vamos a tratar De explicar Cómo podemos llegar A una situación Como esta Ya En que de repente Hay una mayor cantidad De escarabajos De color café Entonces Hay algo Hay alguna fuerza Misteriosa Aquí Algún mecanismo Misterioso Pone el signo De interrogación Que hace que En esta población Ahora haya mayor cantidad De escarabajos Café Entonces ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué cosas pueden inducir eso? De tal manera Que puede dar Origen Por ejemplo A una A una extinción Por ejemplo De los escarabajos Verdes A una nueva población De escarabajos Marrones Ya Entonces Entonces Hablamos Que Hay evolución Cuando hay cambios En la frecuencia Higiénica Es decir En la cantidad De genes Que están presentes En la población Que codifican Para una característica Distinta De la otra población En el tiempo Entonces Entonces Por ejemplo Volviendo un poco Un poco atrás Si bien es cierto En esta primera situación Es que Es que Abajo a dieta Tenemos Un Cambio en la población En que Hay una ligera variación Del De los colores Solamente Hay un cambio Del Del tamaño Debido a una restricción De dieta Pero en este El ejemplo Número dos Algo pasó En la población Que los genes Que tienen que ver Con el color café Están Siendo más prevalentes ¿Ya? Entonces En el ejemplo De la derecha Podríamos decir Que hay una situación En que hay un cambio En que hay un cambio En un gen Que codifica Para el color café Que Podría ser candidato A un cambio Del Tipo Que nosotros esperamos Para un cambio evolutivo ¿Ya? Es decir Es decir Que la composición De genes En una población Varíe Y en este caso Son los genes Para El color El color café Ahora Esto Es un cambio Que la idea Es que Como vimos La escala evolutiva Tiene que ver Con generaciones Recordemos El experimento De Darwin Que él hablaba De En vez de hablar De millones de años Como hablamos nosotros Él hablaba De generaciones ¿Ya? Cambios generacionales Porque era Era su unidad De medida Y son las cosas Que él pudo Hacer experimentalmente Entonces Si esas diferencias De que de repente Aparece Mayor cantidad De población De escarabajos Cafés ¿Ya? Permanecen De generación En generación Podemos decir Que hubo Un cambio De tipo evolutivo ¿Ya? Bueno Y ¿Qué mecanismos Tiene la evolución Para actuar De tal manera De generar Este cambio ¿Ya? Entonces Uno Que ya habíamos Mencionado Es Las mutaciones ¿Ya? La mutación Que simplemente Corresponde A un cambio En la composición Génica ¿Ya? Específicamente Si hablamos De biología Molecular Tiene que ver Con un cambio En la Secuencia De De Cómo está codificado Un cierto gen Eh Eh Cambios En su composición Que Que permanecen En el tiempo ¿Ya? Que no son Corregidos Eh Por los mecanismos De De corrección Porque recordemos Que el genoma Tiende a ser Conservador ¿Ya? Tiende a no Modificarse mucho Pero si hay un cambio Que permanece En el tiempo Eh Eso lo llamamos Una mutación Y Eh Y eso es algo Que podría incidir En Y cómo evoluciona Esta especie Y decimos Ah Y opera Un cambio Que ha generado Una especie Distinta O un Una población Distinta Y eso Es un cambio En la frecuencia De ese gen En particular Que tiene que ver El color Entonces Es un mecanismo Posible En las mutaciones Por lo cual Se generan Estos cambios Otro mecanismo Que ocurre En la naturaleza Para las mutaciones Son la Son las migraciones ¿Ya? Entonces Imagínense Que acá Hay una población Lejana Que sea Eh Solamente De escarabajos Verdes Y por algún motivo No sé Esta población Eh De escarabajos Verdes Sea De una isla ¿Ya? Remota Y después De una tormenta Eh Hay un tronco Que se va flotando De otra isla Que tiene solamente Escarabajos De color café Y en ese tronco Por fortuna Sobrevivió Unos cuantos Escarabajos Cafés Que van flotando En el tronco Que va a varar A la playa De la isla Que tiene solamente Escarabajos Verdes Entonces Ahí está Hay un evento De migración O un incidente Como puede ser este En los cuales Estos escarabajos Marrones Han llegado A esta Este nuevo lugar Y Ah Han generado Una población Distinta De la que había Ahí Producto De que Esos genes De mi población De esta isla Llegaron De otra parte ¿Ya? O sea El Entonces Eso decimos Que un evento De migración Aporta con genes A una Determinada población Y si esos genes Empiezan a permanecer En el tiempo Porque puede ser Por ejemplo Que de repente A los escarabajos Por algún motivo Los escarabajos verdes Le gusta comerse Los escarabajos cafés Entonces hasta ahí Llegamos Entonces Lo importante Es que esos genes Permanezcan Entonces ahí hablamos Que hay un cambio evolutivo Y un mecanismo Por el cual se produce Eso fue la migración Entonces ya tenemos Dos mecanismos Mutaciones Y migraciones Otro mecanismo Que tiene un nombre Bastante Elegante Se llama Deriva genética ¿Ya? A ver ¿Qué entienden ustedes Cuando yo le digo Le digo la palabra Esto parece una deriva ¿Ya? O estás a la deriva ¿Qué me podrían decir En el chat? ¿Ya? Cuando digo Que esto está a la deriva ¿Ya? Está aislado Aislado Ya deriva Es aislado ¿Ya? ¿Quién otro opina Lo mismo? Juan Martín Dice Sin rumbo fijo ¿Ya? ¿Alguien más Opina Lo mismo? Oh Estoy a la deriva Oh Este país Está a la deriva La democracia Está a la deriva Bueno No hemos llegado A eso todavía Pero ¿Está en peligro? Es peligro ¿Eso estar a la deriva Por definición o no? No 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 creo ¿Verdad? Ah El Max Silva Dice ¿Cómo estar al límite? No Tú puedes estar Tranquilamente Flotando Digamos En una balsa De rescate En medio del océano Después de que tu barco Se hundió Y bueno Estás a la deriva Y tienes alimento Tienes agua Y estás ahí No estás al límite Pero estás ahí Como flotando ¿Ya? Entonces a mí me gustó mucho Es como estar sin rumbo En un lugar sin rumbo Sí Como dice la compañera O como dijo Juan Martín Es estar sin rumbo Entonces Resulta que hay eventos Al azar Y nosotros hemos visto Cuando me involucionan Bastante eventos al azar Por ejemplo A ver ¿Qué ejemplo? Bueno Antes de ir a eso Entonces Aquí hay un ejemplo A escala de una población pequeña Que son los escarabajos ¿Qué pasa si resulta que Aquí tenemos una población De escarabajos ¿Ya? Y de repente No sé Hay una población pequeña De escarabajos Y hay un señor acá Con su pie Su poco amable pie Y llega Y se le ocurre avisar Todos los escarabajos Perder ¿Ya? Entonces Eso En esta caricatura Lo que va a tener Un efecto Sobre la frecuencia génica Del color verde De escarabajo En esta población En este lugar ¿Ya? Pero este evento No es un evento Planificado Ni Que los Escarabajos Nacieron Predestinados Que a la edad De Seis meses Tienen que ser pisoteados No Esto es un evento Al azar Como dicen Sin rumbo fijos Sin al azar Pero eso Trae una consecuencia En los genes De esta población Que consecuencia Trae Que la población De escarabajos verdes Disminuye drásticamente Por lo tanto Vicencia Hace un comentario Que sería una Deriva génica Si por ejemplo Él habla de las polillas Y la contaminación Bueno Si yo Si yo Tuviese Una población Única De polillas Que fuera La única En el mundo Y se instalara Ahí Justo Una planta De De procesamiento De mineral O cualquier cosa Que sea muy contaminante Eso va a tener Un efecto En la frecuencia Higiénica De esa población En particular Y es probable Que lo lleve A la extinción ¿Ya? O Que resulta que De esa población De polillas Hay una diversidad De genes Y hay unas polillas Que son blancas Y otras Que son grises ¿Ya? Entonces resulta que Que las polillas Grises Con la contaminación Les va súper bien Porque Se confunden Con Están todos los troncos Imagínense Están todos los troncos Medios grises Por la contaminación Llegan las polillas grises Y Y pasan piola El pajarito Que anda volando Tratando de comer polillas No las ve Pero a las blancas Les va re mal Porque Hay mucho contraste ahí ¿Ya? Hay mucho contraste Por este incidente Al azar Porque las polillas No estaban predestinadas A vivir Al lado de una planta De procesamiento De minerales Y A eso Lo podemos Atribuir Una Deriva Que es una deriva Génica Un evento Al azar Que Va a generar Una Una variación En la frecuencia De De los genes De la Color de las polillas Y la población De polillas grises Va a empezar A aumentar En desmedio De la otra Población De polillas blancas ¿Ya? Entonces ese sería Otro ejemplo De deriva Génica Pero nosotros Tenemos algún ejemplo Un poco más Catastrófico De eso Por ejemplo De los eventos De extinción Masiva ¿Ya? No estaba predestinado De que Imagínense Lo que hubiese sido Si no hubiese caído El meteoro Que mató A los dinosaurios En el Critásico ¿Ya? La especie Dominante Y se han hecho Algunas caricaturas De esa especie Dominante No serían Los mamíferos Sino que serían Los Los dinosaurios Y tal vez Los dinosaurios Hubiesen Desarrollado Tecnologías No sé Toda una Especulación Y los Dinosaurios Tal vez Estén viajando En el espacio No sé Es de puro Ciencia ficción Pero hubo un evento Al azar Que cambió La composición Génica De la población De la especie De la tierra Y privilegió A otras especies Que son Los mamíferos En nuestro caso Ya Pobre dinosaurio Le cayó El zapato Del tamaño De un meteorito Bueno Y el otro evento Que es muy parecido A lo que habíamos Conversado Dice Que es lo que Llamamos Selección natural Ya Que no es Este evento Externo Sino que El producto Sino que Es la interacción Entre las especies Por ejemplo Aquí dice Imagina que las aves Detectan Y por lo tanto Se comen Más fácilmente Los escarabajos Verdes Entonces Los escarabajos Marrones Tendrán una probabilidad Ligeramente mayor De sobrevivir Para tener descendencia Y pasarán los genes Para el color marrón A sus descendientes Entonces Aquí Hay un efecto Natural del ambiente Que es la presencia De un predador Que selecciona Por eso se llama Selección natural Selecciona A los genes Que van a continuar O van a ser Más prevalentes En la población No es que ande Por ahí El pajarito Con un selector De genes Sino que resulta Que por algún motivo Este pajarito Hubo una situación En que hay más pajaritos De este Que le gusta Comerse A los Escarabajos De color verde Y eso Lo que La consecuencia Que va a tener En la población De escarabajos Es que Los de color café Que van a estar Confundirse Con el pasto Por ejemplo Con el pasto verde O sea El pasto seco En el verano Por poner un ejemplo No van a ser Comidos por el pajarito En cambio El pajarito Puede detectar fácilmente Al escarabajo verde Entonces Puede ser Un factor De interacción Con otras especies O puede ser El ambiente Entonces El compañero Fabián Dice A mí me enseñar A mí me enseñaron Al oso polar Como ejemplo De selección Natural Claro Porque en ese caso El factor Natural Aquí es El ambiente Entonces Es muy probable Que En el entorno En el entorno De los osos polares Ancestralmente Existieran Osos Muy emparentados Que fueran Del color Que conocemos Muchos osos En la latitud Estemplados Que son medios Cafezosos Y de repente Saliera Algún oso blanco Bueno Los osos blancos Obviamente En un entorno Como el de nosotros En que Hay colores En otras latitudes Son fácilmente Identificables En cambio En un entorno Polar Si yo soy Un oso blanco Y ando buscando Alimento Mis presas Le va a ser Un poco difícil Verme Si yo estoy Soy blanco En un entorno Blanco Sin embargo A los otros osos Que existían Que eran Muy parecidos Que son de color Café Eran fácilmente Identificables Cuando por ejemplo Las condiciones Del entorno Cambiaron Y Se hizo Se hizo más frío El entorno Donde vivían los osos Bueno Eso fue una muy mala Noticia Para los primos Del Eso trae otras Consecuencias Fueron una muy mala Noticia Para los primos Del hemisferio norte De los pingüinos Ustedes saben Que solamente Hay pingüinos En el hemisferio sur Y eso es básicamente Porque no tienen Predadores terrestres En el hemisferio sur En la Antártica Para ser más precisos En cambio En el hemisferio norte Tienen Tienen Zoros Lobos Osos polares Ya Entonces Ancestralmente Existieron pingüinos En el hemisferio norte Ya Los Ancestros Hace muchos millones De años Pero Se extinguieron Productos de cambios En el planeta Y Probablemente Porque había Predadores terrestres ¿Ya? En el caso De Los pingüinos De la Antártica Eso no pasó Porque no había Predadores terrestres ¿Ya? Era demasiado frío Por lo visto Bueno Entonces Esos Cuatro Mecanismos Como vimos Al principio Del curso Son mecanismos Porque si se dejan Operar Generan el fenómeno Que queremos explicar Que en este caso Es La selección O la frecuencia O la presencia De una frecuencia De genes Distinto En la población Después de varias Generaciones Cualquiera de estos Pueden ser causante De Un cambio Que nosotros Vamos a llamar Un cambio De tipo evolutivo ¿Ya? Entonces Como dice acá Todos estos mecanismos Pueden llegar a producir Cambios en la frecuencia De los genes En las poblaciones Entonces Todos estos Pueden ser mecanismos Que son De cambio evolutivo Y bueno Estos cambios Que son de tipo Evolutivo También se pueden Llevar a hablar De la microevolución Son los cambios Aquí estamos hablando Como de Cambios Globales ¿Ya? ¿Verdad? Cuando uno Tiende a hablar De la evolución La evolución De los homínidos La evolución De los reptiles La evolución De los dinosaurios Por ejemplo ¿Ya? Pero también Podemos hablar De que existe Una microevolución Cuando Eso está restringido A una única Población Aquí en Chile Tenemos muchos Ejemplos De microevolución ¿Ya? Porque tenemos Bastante Aislación Geográfica Tenemos especies Que son Tan solo En Chile Y además Dentro De lo que Es Chile Tenemos Territorios Insulares Donde hay Especies Que son Únicas De ahí Entonces Uno de los lugares Más emblemáticos Es el Archipílago De Juan Fernández Por ejemplo Que tiene Varias especies Que son Únicas De ahí Y eso es porque Han estado Aisladas Y sus Poblaciones Muy pequeñas Han tenido Antepasados Comunes En el Continente Por ejemplo Pero que Han seguido Su propia Deriva Genética Ya Han pasado Por cambio Y ciertos Genes Han sido Han prevalecido Respecto a otros En las poblaciones De esas islas Entonces También hay Una micro Evolución Ahora En micro Evolución Se refiere A Organismos Que Comparten Lo que se llama Un mismo Acervo Génico Es decir La misma Cantidad De género Y pueden ser Generar una población Y se pueden reproducir Entre ellos Ya hablamos Anteriormente De que Las Mulas O las ¿Cuáles eran las que Eran de las cebras? Se me olvidó el nombre ¿Ya? ¿Sorce? ¿Así se llamaba? ¿El caballo Con cebra? ¿Con cebra? Sí Sí, así Hicimos Sorce Listo Gracias Bueno Esos individuos Si bien ciertos Son individuos Que Que pueden desarrollar Múltiples funciones Son funcionales En el En el entorno Donde están No son reproductivamente Viables Es decir No se puede generar Una población A partir de ellos Entonces Hablamos que Una población Es aquellos Individuos Que pueden formar Reproducirse Y transferirse Genes De generación En generación ¿Ya? Entonces De la misma manera Que nosotros Veamos el cambio De color Esto tiene que Tiene relación ¿Ya? A nivel De Los genes ¿Ya? Entonces Por eso es que Llamamos Que hay cambios Microevolutivos Es decir Podemos tener Una situación Inicial De Que tenemos Genes Una Una predominancia En el caso Aquí De genes De color verde Un 80% Dice acá Pero después De un año Puede haber Algunos eventos Como Los que hemos visto De cambio evolutivo Que se va a reflejar En cambios En la proporción De los genes Verdes Respecto A los Cafés O marrones ¿Ya? Entonces Estos cambios Que estamos Viendo A nivel Poblacional Se reflejan A nivel De cambio Genético ¿Ya? Y los Mecanismos Los mecanismos Que operan En esta Microevolución Son Básicamente Los mismos Que En esta Mirada Grande ¿Ya? Solo que Aquí por ejemplo En el caso De la migración Ahora Ahora no hablamos De los individuos Que llegan Allá Si hablamos De flujo Génico ¿Ya? Es decir Que los organismos Que se Que se mueven A través de las Poblaciones Transportan Su propio Higiene ¿Ya? Y pueden O no Entregarlo A la población Donde Van a llegar Entonces La mutación Por ejemplo Puede No necesariamente Como ustedes saben Una mutación O sea El rago De color café En este caso Que está acá No necesariamente Tiene que ver Porque exista Unos genes Del color café Sino que pueden Partir De manera Espontánea A partir de genes Verdes En este caso Y el cambio Que va a generar El color café Puede ser Una mutación Que insisto La mutación Es un evento De baja frecuencia Porque El genoma Tiende a ser Conservador Pero cuando Se genera ese cambio Y se conserva Puede surgir Un evento De especiación En este caso La formación De una nueva población De color café ¿Ya? Entonces También Podemos Tener esta mirada Acerca del flujo génico Cuando hablamos De migración Entonces Las especies Cuando se cambian Cambian de lugar Llevan con ellos Sus propios genes Entonces Dependiendo De qué proporción De esos genes Llega a un nuevo lugar Es si esos genes Van a permanecer O no En el tiempo Y deriva génica Es la Es el El evento De De que ciertos genes Después de generaciones Van a Por Veíamos en el caso Del Del pisotón Del zapato Que se Eliminaban Algunos individuos Y aquí puede ser De que Simplemente Aparezcan O desaparezcan Genes En el tiempo Entonces En este caso Por ejemplo Tenemos Una primera generación De Estos escarabajos Verdes Con un Escarabajo Que es Heterocigoto Para el Carácter Café Es decir Tienen genes Café Y verdes Y pueden resultar Por ejemplo En La formación De más organismos Heterocigoto O Estos dos Otros Heterocigotos Ustedes lo vieron Y cuando vieron Algo de herencia Puede dar Generación A estos Organismos Que contienen Dos copias Del gen Para el color Café Entonces Estos cambios Que pueden ser Precisamente Al azar Dependiendo Cuáles de ellos Prevalezcan O no Va a ir Aparejado De cambios Genéticos Y de genes Que acompañan A esta población Y de la misma Manera Cuando El El entorno O Otro O la interacción Con otros organismos Hacen Desaparecer Individuos De esta especie También van a Desaparecer Ciertos genes De la población Y da la oportunidad Para que surjan Otros genes Entonces Todos los cambios Que hemos visto Se reflejan A nivel De la De la población Bueno Y eso es lo que Quedaba De la clase Anterior Respecto A los mecanismos De la selección Ya aquí Vimos que eran Básicamente Cuatro Bienvenido 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 Gracias por ver el video.